Esto ya está... ya está grabando. Venga, vamos. Navación. Voy a poner... este... voy a poner... el cronómetro, ¿vale? Venga. Vamos, seguimos ya, atacamos... ...puedo ir a salir... Apoyando... ...apé, ay, ay, ay ...y... 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 Gracias. 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 Bueno, esto ya lo quitó, ¿no? Una revolución. A ver... Sí. ¿Esto ya lo quitó? Eh... sí, ¿no? Sí. Uh...